Arremete Kaeli contra Josh Top Kaeli alzó la voz contra el bullying y expuso cómo Josh Top la agredió en sus videos durante años, llamándola zorra. Patricia Kaeli Santaolalla López, nombre real de la influencer, utilizó sus redes sociales y su canal de YouTube para confesar todo lo que le hizo Jocelyn Hoffman, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. Porque esta mujer es una mujer que ha causado mucho daño hacia mí, por más de ocho años, porque esta mujer y yo nos conocemos empezando en YouTube, yo empecé en YouTube. Porque somos rubies, estoy bien desenfocada, yo me amo Kaeli, pero dijimos, hay que cambiar de nombre. Los problemas entre las influencers comenzaron hace varios años, cuando Kaeli denunció en redes sociales que asistió a una fiesta en Argentina, donde 20 personas quisieron abusar de ella. En ese momento, Josh se burló de ella. No es justo, ¿sabes? Y peor cuando te dices y te haces llamar feminista, y lo que más haces, a lo que más te dedicas es a destruir a las mujeres. Estás en contra de la violencia de la mujer, pero has ejercido violencia en contra de mujeres en repetidas ocasiones. No se los había dicho, y de hecho llevo mucho tiempo entre fuera de YouTube porque tengo depresión, agregó. Kaeli reveló que a causa de un video de Hoffman llamado ¿Qué vieja tan rara?, una chica trans de nombre Mika se suicidó, ya que en el clip criticaba a la integrante de la comunidad LGBT. Mika es una, era una chica transex. Josh Top hizo un video completo acerca de Mika llamado ¿Qué vieja tan rara? Aquí tenemos varias fotos de una niña bien extraña, güey. O sea, no entiendo qué pedo. A ver, ponme otra. Lo extraño de esta vieja es su cara, güey. O sea, está bien pinche rara. De verdad no ubico si tiene alguna enfermedad. ¿Cómo tienes el corazón de hacer algo así? Simplemente salió muy pinche extraña. O sea, ay, no sé, se ve como de plástico. Con información de Staff, Agencia Reforma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.